El día de hoy nos encontramos en la plaza Villarruel, denominada así por el presidente Gualberto Villarruel, el cual gobernó de 1943 a 1946 y entre las muchas cosas que hizo fue por ejemplo el primer aguinaldo, la ley del primer aguinaldo, también el congreso indígena en 1945, la creación del colegio militar en el PAVI y bueno fue asesinado por una turba en la plaza Murillo en 1946 y detrás mío está el museo de la revolución nacional de esta revolución del 9 de abril de 1952 instaurada por el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Sin embargo hoy en día no estoy para hablar de ninguna de las dos cosas, hoy voy a hablarles de el primer recetario ilustrado en manga de la autora Diana Cáceres Alcoreza, cuya primera edición fue el 2017 y la segunda en el 2018, consta de 42 páginas y en la cual podemos observar platillos típicos de países como Polonia, Uruguay, Japón y en este recetario lo interesante es lo siguiente, la explicación está ilustrada en manga, vale decir que la autora nos refleja en dibujos, en imágenes, cómo podemos ir cocinando desde lavado de manos hasta el último paso, paso a paso cómo ir preparando esos platillos que podemos prepararlos fácilmente en casa, así también al final del recetario nos da el glosario de todos los instrumentos que necesitamos en un estilo manga en el cual tenemos una especie de samurai que va cocinando los platillos. Realmente les recomiendo, muy bueno el recetario para cocinarlo. Para finalizar debemos decir que la autora es graduada de la Escuela Hotelera en Astronomía, también graduada con honores del Instituto First Class Opocachi y finalmente estudia en la Escuela de Bellas Artes, realmente una gran profesional, con mucho futuro actualmente trabaja como docente de inglés, realmente muy capaz y realmente yo les recomendaría adquirir el recetario para esta época en la cual podemos preparar cosas en casa. Si quieren buscarla en internet pueden buscar su página que se llama Samarasula y suscribirse. Bueno eso es todo, no olviden darle un like al video, suscribirse y nos vemos en otra ocasión. Bye.